Desde la isla del encanto, Puerto Rico, para todos los escuchas de habla hispana en todas partes del mundo. Esto es Corriendo sobre 50, el podcast originándose desde el 280 en la calle Roma, Las Piedras, Puerto Rico, desde la gran nación americana, Washington D.C., el señor José G. Otero. Así, 1345 de la calle K, el southeast de la gran nación americana, la gran capital city, Washington D.C., y pasándola bien. ¿Cómo está todavía la temperatura? ¿Fría? Bueno, la temperatura está... Hoy por fin salió el sol, que lo pueden ver detrás de mí. Sí, ya lo vemos. Hay que celebrarlo porque es bastante escaso. Hay que lamentar las muertes que hubieron en Mississippi. Sí, bueno, fuerte. Ayer, más de 30 muertos, y Sabradio sean más porque no es Tornado y bien feo. Y creo que mañana esperan otra banda más de Tornado, así que creo que no muera mucho. ¿Para Dicita tranquilo? Sí, para aquí está bastante tranquilo. Llovía en estos días, pero nada, este año es bien raro. ¿Estás cansadito? ¿Te oyes cansadito? Sí, estoy trabajando. ¿Esos 57 pesan? ¿Están pesados los 57? No, pesa trabajar 60 horas en una semana y sale el cerebro. No, pero estamos bien, estamos vivos. Ahora, a ver. Ahora sí. Alaba lo que vives. Alaba lo que hay. La gente nos oye por la mañana, que no se vayan a confundir de poco. No, no, no. Que no se confundan. Es que salí de trabajo. Hay una semanita en el mes que me tocan 7 días corridos. Y pues, está en una. ¿Viste el video que te envíe ayer del Maratón de Roma? Empecé a verlo, pero me puse a ver a Tron, que es más interesante. Estamos esperando que se lo lleven, o se lo lleven. No sé qué vayan a hacer con él, pero... Vas a tener que quedarte esperando un rato, pero no, no. El Maratón de Roma, wow. Wow. Está en el Boker List. Está por ahí, está apuntado, está apuntado. Está en el Boker List también, hacer un maratón en Puerto Rico, pero eso viene después. Hablamos después de eso. ¿Viste que el maratón sale y corre por el frente de la tumba de Vitorio? Sí, sí, sí. No, oye, la bandera mexicana allí, a todo su esplendor al frente. El único sitio en el mundo donde tú te paras a gritar a tu boca, qué linda se ve la bandera mexicana. Exacto. La pasamos bien, la pasamos bien. ¿No nos mataron de milagro? No, pero eso es primerizo, por allá suelto. Imagínate, un jíbaro de acá abajo, suelto por allí. En Italia, imagínate. En Roma. Pero queremos, para el año que viene, queremos ir. Mi gente, saludos, bienvenidos para los que es la primera vez que nos escuchan. Esto es Corriendo sobre 50 Podcasts, un podcast dedicado al Ronnie, específicamente a corredores sobre 50 años, aunque nos escuchan de todas las edades, porque nosotros somos así, internacionales. El señor Otero y yo hemos corrido varios maratones, medios maratones, hemos recorrido el mundo también en estas gestas, y nos encanta esta cuestión del podcasting, nos encanta comunicarnos con todos ustedes y llevarles la información de Ronnie de Puerto Rico y de todas partes del mundo. Así que bienvenidos. Buena información y buenas cosas, y nada, estaba viendo, chequeando, gracias a toda esa gente que nos están escuchando en España, que son muchos, la gente acá en Estados Unidos, que en las diversas ciudades que hay hispanos, nos están escuchando mucho también. México, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, hasta Bolivia, hay par de bolivianos que nos están escuchando, saludos por allá, gracias por estar con nosotros y escucharnos, aprender un poco de nuestra cultura y de quiénes somos, y de correr, y este, nos entrelaza lo mismo que nos gusta a todos, el correr y los eventos, y hacer buen ejercicio. Y hoy está interesante la cosa, este, que nos cuéntanos. Hoy tenemos casa llena, hoy tenemos casa llena en el podcast. Como saben, en Puerto Rico se celebran actividades casi todos los fines de semana, en diferentes partes de Puerto Rico, y estos eventos que se celebran a través de la isla, pues no salen de la nada, tiene que haber una preparación, tiene que haber una planificación. En Puerto Rico existen diferentes compañías, pero en el día de hoy tenemos una de las compañías que se distingue por lo profesional del evento que ellos preparan, por la calidad de los eventos que ellos producen, y que han tenido grandes comentarios en las redes de lo bien organizado, de las rutas, de lo bien medidas que están las rutas, de las llegadas, específicamente de los paquetes que se les da a los corredores. En fin, es una compañía bien profesional, que en un momento, pues, se comunicaron con nosotros para que nosotros hiciéramos algunas promociones de sus carreras, y, pues, justosamente le pusimos a su disposición nuestra página, y empezamos a ver videos y fotos de las actividades que ellos han estado realizando, y en verdad se ven, se ve la diferencia, se ve un profesionalismo, una calidad indiscutible. Así que en la tarde de hoy, en la noche de hoy, en la mañana de hoy, dependiendo de cuando nos estén escuchando, tenemos al presidente de Logistics Events Management de Puerto Rico, el señor Joe Lavoie, y su hija, que es la encargada, la directora de mercadeo, esta es una empresa de familia, Grisel Lavoie, que está con nosotros también, ella es la que hace la magia, y él es el que se reúne. Así que, en la tarde de hoy, bienvenido Joe, y bienvenido Grisel Lavoie, saludo, bienvenido, buenas tardes, buenos días, o buenas noches, dependiendo de la parte del hemisferio que nos estén escuchando. Grisel, bienvenida. Saludos, saludos, gracias por recibirnos. Joe está en la liga de nosotros, Grisel todavía es una nena, pero Joe, cuando me estuve reuniendo con él, me empezó a hablar de su época de deportista, y espectacular, yo me sentí chiquitito cuando me empezó a decir los tiempos, Joe, háblanos cómo tú empezaste en esto del running, porque yo creo que es interesante que conozcan tu background, porque abona el conocimiento de esto, de la preparación de carrera. Yo no corría, yo lo que jugaba en mis tiempos de juventud y de atleta era bolígol, y gracias al bolígol, pues, tuve mi formación educativa, la que corría en mi casa era mi esposa, yo lo que me dedicaba era a trabajar, jugar golf y beber ron, como dicen por ahí, hasta que una condición de salud, pues, me la uso difícil, cuando un médico te dice, tienes dos opciones, un buen prearreglo funerario o cambia el estilo de vida, y entonces, pues, así fue que entré a Ronin, acompañando a mi esposa a correr, ella me inscribió en el primer 10K, y lo corrí entrenando en la urbanización donde vivimos, ella salía a entrenar al parque central, y yo cogiendo en la vereda de la urbanización, 15 minutitos diarios, media hora, y con eso, pues, yo pensaba que estaba haciendo la diferencia para ir a correr un 10K, los cuales corrí con zapatillas de jugar bolígol, así que, imagínense cómo acabaron mis piernas, y así, pues... Y seguiste progresando en distancia, seguiste en ese progreso de distancia... Mira, sí, este... Terminé ese evento, y está de mal decir que estuve, pues, prácticamente una semana de cama recuperando, lo único que no me dolía era el pelo, todo lo demás me dolía, el fin de la semana comprarme unas zapatillas de correr, y me dijeron, mira, ven después, pues, pues, como tú tienes esos pies, así no te podemos vender nada, y un chao, un chao, eso fue para noviembre del 2003, y en abril del 2004, abril 4 del 2004, hice mi primer 42 kilómetros, que fue Rotterdam, y ese tiempo en Rotterdam, mi entrenador me tenía para hacerlo sobre 4 horas, y lo hice en menos de 4 horas, 350 y pico, y eso fue en abril, y luego, pues, ese mismo año, corrí en Chicago, y hice 328 en Chicago, y así, pues, seguí poco a poco, este, entrenando, cabe decir que cuando hice mi primer maratón, este, lo hice sobre 200 libras, porque estaba pesando 240 libras cuando comencé a correr, y ese... 240 lo hizo en ese tiempo, sí, no, ya cuando fui a Rotterdam, en ese abril, ya, 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 no había bajado las 200, pero estaba bien cerquita de bajarla, estaba 205, 207 libras por ahí, o sea, que ya, pues, había bajado algo en ese entrenamiento, mi primer evento oficial, fue San Blas, ese febrero, como entrenamiento para, para Rotterdam, y... Dile, ¿cuánto hiciste? Una hora cincuenta y pico, en San Blas, con esa primera vez, en San Blas. ¡Wow! ¡Ay, Dios! Ah, pues, ya, ya, ya tú tenías esos genes de, de atleta, y, y utilizaste el running para bajar de peso. Para bajar de peso, este, para la condición de salud que tenía, lo cual, pues, cuando el médico me dice eso, pues, del mismo susto, pues, estuve un año vegetariano. ¿Qué es eso? Eh, natural, eh, todo natural, y entrenando, entrenando y natural, este, lo, de, de, en ese momento, dejé el golf, dejé el alcohol, me, lo más que me dolió no fue tanto el alcohol, fue que cuando el médico me dijo, tienes que dejar el café, eso sí que fue lo que, lo que me dolió, pero, al año me tuvieron que volver a realizar los procedimientos, y, y el médico me dice, mira, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque el cambio ha sido del cielo a la tierra. Y, pues, seguí, seguí corriendo, aprovechaba los 42 kilómetros para irme de vacaciones. Por lo menos, me cogía dos vacaciones al año, y había años que hacía 3.42 en, en un mismo año. Este, vea, ahí tienen gente, un, un testimonio de que, pues, el correr tiene un beneficio de salud, eh, prácticamente directo, y, de una manera u otra ayuda, ayuda a la salud, y mantenernos, ya, tú estás bien jovencito, tú te ves, te ves nuevo, te ves, así que, que, que esas carreras hicieron bien, este, y uno, y uno busca eso, seguro que uno busca mantenerse bien. Poco a poco, pues, ahí fueron los tiempos mejorando, porque, como, como les mencioné, pues, vengo de, del voleibol, y, 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 y todo de, todo lo que hacía, jugaba a golf, era competitivo, era competitivo, hasta jugando canicas y trompas. Bueno, ese espíritu siempre está ahí, eso no se puede ir. Hasta que no bajara las tres horas, yo no iba a estar feliz. ¿Y lo hiciste? ¿Dónde lo lograste? Lo logré, y después mantuve hasta el dos mil, eh, catorce, todos mis tiempos, por debajo de, de tres horas, hasta que, tuve un accidente de carro, y me, me la tomó, la única lesión, increíblemente, que tuve corriendo, la cual, eh, no fue corriendo, fue con un accidente de carro, y, y, y a veces, pues, el mismo celebro, y dice, no, sigue entrenando, sigue entrenando, y, y ahí fue. Veo, veo, veo. Contra, dos, menos de dos horas, menos de tres horas, es respetable. Y ahí, para esa, esa, esa época, ahí se lo, no, y yo, yo, en aquel momento eran los Five Major, y, 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 tengo ese certificado, en ese momento, pues, todos están por debajo de las tres horas, excepto Nueva York, que tengo tres horas, con 46 segundos, porque, en la milla 25, me paré a saludar a mis hijas, que, que, que estaban ahí, y me dijeron, papi, pero sigue cogiendo. Pero si, pero si tú, pero si tú vivías con ella. Qué bien, qué bien. Entonces, como si nunca lo hubiese habido. Es que la emoción es, de hacer este tipo de evento, y que, y que tu familia esté, esté ahí, en la, en la llegada, en la punta, pues, lleva, lleva un significado muy especial. Vamos. Pues a mí me espera en la meta, este. Imagínate, ver George Carbo en, en la milla 26, que, que tú crees que... Nosotros no, el, el... Yo sí, con él, déjame quieto. Se tiene que emocionar igual. Tú, tú me esperas, será que tú me esperas a mí. En las últimas no, pero, pero tú me esperas a mí. No, no, no. Y, y que conste que, que Joe está mencionando que él hizo cuando, eh, los World Majors eran cinco. Eh, que él, él me enseñó el certificado, eh, y ahora son seis, y están hablando de una expansión todavía. Sí, no habían hecho medalla, la medalla esa de que tienen redonda ahora, no la habían hecho, pues, aquí. No, la medalla subió por los seis. Ah, ok. Fue parte de... Un certificado. Un certificado. Déjame decirte eso, en parte del, del mercadeo, es una idea de Abbott, eh, y de quien lo inventó, fue un palo, ha sido un palo a nivel mundial. Ya están pensando en expandirlo, ya que no sean, este, seis, ya están hablando de siete y de ocho. Exacto. Sí. Este, sí. Vamos, vamos a hablar un poquito de cómo llegamos entonces a, a producir eventos, eh, deportivos. Eh, me estabas hablando cuando nos reunimos de que ya tú venías haciendo este tipo de, de negocio, este tipo de planificación, antes de que se creara Logistic Events Management. Cuéntame, háblame un poquito de eso. Cuando jugaba golf, pues, ya, ya organizaba, haciendo torneos de golf, eh, pues, luego cuando, cuando comienzo, este, a, a correr, eh, ingreso a, al club de Borinke Runner con Mike Forte, que en paz descanse. Y tras la, su partida inesperada, pues, eh, comencé a ir a, a bregar, eh, con el, con el club en este tipo de eventos. Eh, luego, pues, salgo presidente de, del club y estuve cuatro años presidiéndolo y trabajando lo que era todo este tipo de eventos. Este, hasta que, eh, estaba yo en el club de, de Borinke Runner presidiendo, presidiendo unas, unas corporaciones que, que presido. Dentro de la fraternidad que pertenezco, eh, yo soy Fietamu, y, y llegó el momento que en mi casa, a ver, este, hay que dedicarle más tiempo a, a las niñas. O sea, tengo dos hijas, eh, Grisel, que conocen, y Silvia Laboy, que también, pues, trabaja con nosotros. Es un evento, una compañía familiar. Y, bien, luego que dejo de, de precedir, este, Borinke Runner, pues, me siguen llamando para, para ciertos eventos. Y, hasta el punto, pues, que lo que era un hobby, pues, se fue convirtiendo en, eh, en un negocio. Y, ya para el 2000, a finales del 2013, por ahí, este, el contable me dice, mira, yo, bueno, eso tiene que darle una estructura. Y, ya para, entonces, para el 2014, pues, incorporamos lo que es, eh, Logistics, eh, 2015. Logistics. Muy bien. La jefa. Ya desde el, ya desde el 2010, estábamos trabajando este, este tipo de eventos. Pero ya, ya como corporación de, eh, ha sido desde el 2015. Ok. Y, hasta ahora, eh, ¿cuál ha sido el, el evento que tú digas que, mira, este es mi, mi evento emblema de, de la corporación? Que, que, que nos está propulsando a otros eventos más. ¿Cuál, cuál tú dirías que, que ha sido? Bueno, este, eh, llevo 14 años, eh, produciendo y siendo director técnico de, eh, Susan G. Comen, de Race for the Cure. Y, estuve a cargo de la dirección técnica. Cuando, en inscripciones pagas, tuvimos 15 mil participantes. Este, para, para ese evento, este, creo que, que ese ha sido el, el evento que, que en realidad, pues, nos ha, a nosotros, este, dado el, el standing que, que uno tiene. Qué bien, qué bien. ¿Cómo? Y, qué nos puede decir de ese evento de, de tener tantos corredores? Porque, decir 15 mil en Puerto Rico, es un, es un número bien respetable. Es un número que, que ni el mismo, el mismo teo de oro, no hablaba de 10 mil. No hablaba de 15. Nosotros tuvimos, tuvimos, la bendición de, de que fueran 15 mil. Aquí hay muchas personas que se identifican con la causa. Y, y eso, pues, los lleva a, a inscribirse, a cooperar. Y, y, mientras menos sea la distancia, entiéndase, 5 kilómetros es más retante la logística del evento, que un 10K, que un medio maratón y que un full maratón. Porque, aquí, nosotros teníamos participantes que estaban llegando y todavía teníamos gente en la salida. Este, ahí en, en la, en la Muñoz Rivera. Y, y luego de ese año, nosotros utilizábamos, eh, solamente los tres carriles de la Muñoz Rivera. Luego de, de ese año, pues, tuvimos que utilizar la Muñoz Rivera completo, utilizando lo que ellos le conocen como la marginal de la Muñoz Rivera, usándola también. O sea, este, para, para poder sacar a toda ese batallón de, de participantes. Eh, y, y en ese sentido, pues, es más exigente y, y, y conlleva una mayor logística o un evento de, de 5 kilómetros que de, que de, que de 10 kilómetros, porque todo el mundo te va a estar llegando a la vez constantemente. Y tienes que, entonces, pues, tener el área de, de la llegada, eh, procesarla, que, que no se te forme un, un tapón ni un tumulto en, en esa área, tú sabes. Eh, es, es bien retante y, pero a la vez bien gratificante, porque, eh, bueno, me preguntaron de ese evento, pues, las historias que uno, que uno escucha, las, o las historias que tú compartes con todas esas sobrevivientes de, de, de cáncer. Este, y siempre, pues, nosotros, eh, en Logistics le damos el mismo respeto y el mismo cariño al que gana el evento, como al último que llega, porque cada cual, eh, hace el mismo esfuerzo dentro de su capacidad. Eso, eso, eso es bien importante, eh, y es uno de los puntos que nosotros en Corriendo Sobre 50 siempre hemos, tratado de llevar, que, eh, sí, los élites son importantes en una carrera, pero el evento lo hace el corredor común, el corredor que, el, el casual jogger, los equipos de running, todos esos equipos que van todos uniformados, todos a la vez, la señora que está corriendo por, que lo está haciendo por salud, el muchacho que lo está haciendo por una promesa, o en el caso de, de Susana G. Comen, pues, lo están haciendo en recordación de un familiar que a lo mejor pasó, a mejor vida por, por causa del cáncer. Me gustaría saber, exacto, Grisel, eh, ¿cómo tú entras al negocio de Logistics Event Management? Porque tú estudiaste en mercadeo, o sea, ya tú tenías en plan de que ibas a trabajar en el negocio de la familia, o ya tú estudiabas mercadeo y viste la oportunidad. Pues mira, al igual que, que papi, que, pues, estuvo participando, pues, corriendo todos, todos estos eventos, él nos llevaba a los eventos, y mi hermano y yo, desde chiquita, cuando los chips se amarraban en los tenis, con cositos, pero tenías que picar, porque se iban a rehusar, en entregar las medallas, en entregar las frutas, hasta que llegamos a ser encargadas de oasis, y nosotras, mira, ok, se preparan los vasos hasta aquí, se entregan de esta manera, porque si no, te llevas la mano, te fuiste con los panchos, eso ya ahí tienes que recogerte tú, esto. Y, pues, nada, en verdad, fuimos trabajando en diferentes etapas de los eventos, ya, claro, el día del evento. Entonces, cuando estoy en cuarto año, yo lo veía más como un hobby familiar. Y la consejera de la escuela me dice, mira, ¿y qué te haces en tu tiempo libre? Y yo, bueno, pues, yo no tengo tiempo libre porque mi familia me tiene trabajando. Y ella, ¿cómo así? Me había un preocupado, vendido. Y yo, pues, mira, mi familia, pues, trabaja en eventos deportivos. Yo me gradué en el 2016, así que ya la compañía empezó en el 2015. Pues, trabajamos en eventos deportivos y, pues, nada, tú sabes, todos los fines de semana estoy ocupada, no tengo tiempo libre. Y ella, y el sagrado, acababa de hacer la carrera de producción y mercado de eventos. Y ella me dice, pues, mira, mira esto, checate a ver. Y yo dije, oye, entonces, solicité, entré y, pues, empecé a estudiar. Nunca me cambié de carrera. Comencé con todo el proceso y el sagrado estaba bien enfocado, bueno, sigue enfocado en espectáculos públicos. O sea, lo que venía haciendo, conciertos, fiestas patronales. O sea, todo lo que conlleva un montaje de tarima, música, sonido, eso era lo que tenía, teatro. Y no había nada de eventos deportivos. Y yo, diache, mano, pues, espérate, mi papá está loco. Esto no existe, esto no funciona. Déjame inclinarme para acá. Me incliné. No me gustó. Trabajé obras de teatro. Trabajé conciertos. Trabajé hasta pirotecnia. O sea, y yo diache, mano, me gusta disfrutarme estos eventos. Pero, o sea, al trabajarlo me gustaba más cosas deportivos. Entonces, hubo un periodo que yo dije, mira, pues, no voy a trabajar en eventos deportivos. Voy a darme la oportunidad en estos otros. Y cuando ya iba para mi último semestre, que tenía que hacer la práctica, dije, déjame aprovechar y voy a trabajar directo con papi. Y ahí empecé. Eso fue ya para el 2020. Empecé a trabajar con él. Ese fin de ese, esos primeros meses del 2020 tuvimos muchos eventos. Y ahí, o sea, todas las reuniones, todos los días. O sea, papi me llevaba diferentes cosas. Que vamos a reunirnos hoy con la policía. Hoy vamos a trabajar esta logística. Hoy te voy a enseñar a medir su ruta. Y yo, esto no es entregar medallas ni cortar chips. Y yo, pues, espérate, esto va más, más, esto va más a fondo, esto más detallito. Más técnico. Exacto. Y nada, cuando él me seguía enseñando las cosas, yo, oye, esto, esto es lo mío. Esto me, esto me gusta. Y pues, me gradué de producción y mercado de eventos. Entonces, ya yo tenía planificado seguir estudiando, ah, con un minor en turismo. Esto me olvidó ese detalle. Porque me, me, me gustaba mucho el, el turismo deportivo. Y por ahí lo seguí para la maestría. Y ya saben. Yo, yo, como, como, como tú te sientes que tus hijas estén contigo en el negocio de la familia. O sea, háblanos de esa parte como padre, no como dueño. Y además decirte que para su, su mamá y para mí, este, mi esposo y yo fuimos los que comenzamos esto. Eh, ahí, poco a poco. Y, y es un orgullo. Se le impla uno el pecho cuando, cuando te dice, mira, no, pues vamos a seguir contigo. Como ella mencionó, al principio, para ella eso era un, como quien dice, un castigo. Otra vez, otro evento. Ella a veces buscaba las excusas. Eh, no, tengo esta actividad con mis amigas y, 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 y buscaba como, como escaparse de, de los eventos. Que, que, que muchas veces lo hizo. Y, y su hermana, este, estudiando biomédica. Eh, de buenas a priori. Dice, no, este, yo también me voy a quedar con papi. Este, lo que a mí me gusta son los eventos. A mí lo que me gusta es bregar con, con toda esta informática. Toda esta información. Este, para un padre, que, que, que más que, pues, me siento, no sé. Nos sentimos orgullosos. Eh, el pecho inflado. Y, ahora aprendiendo, porque los tiempos cambian. Y, ahí, también, según cambian los tiempos, cambia la tecnología. Cambia todo. Y, pues, ella tomando parte activa de, de, de la compañía. Ya, ya mismo, pues, ya casi, casi yo soy empleado de ellas, ¿no? Eso es el futuro. Eso es buena. Oye, Grisel. Te, 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 te voy a preguntar algo. ¿Qué tú has visto? Eh, porque tú empezaste en el 2015 y ya estamos en el 2023, más o menos. ¿Qué tú has visto? ¿Qué cambios tú has visto drásticos en, en el montaje de, de los eventos? Eh, tú como joven. Tú como joven. ¿Cómo vas a atraer? Pues, acuérdate. El, eh, el correr, pues, se estaba atrayendo mucho más a las personas ya de cuarentonas, cincuentonas. Eh, no tanto el joven, joven. Porque, como que no es tan atractivo para ellos ir a correr un 5K o algo así. Pero ahora está cambiando porque se ven mucho más jóvenes. Eh, la diversidad es más, es más grande. Eh, eh, tú que estás en mercadeo, ¿cómo se logró eso? ¿Cómo, cómo se hizo esa transición ahora? Como que está más, está más cool correr. Pues, mira, eso es una excelente pregunta porque, de hecho, se sabe que estoy actualmente trabajando para seguir trayendo más jóvenes a nuestros eventos. Lo que yo he podido ver, lo que yo he podido evaluar, tanto de nuestros eventos como de, ¿sabes?, de otros diferentes tipos de eventos hechas, es lo que se le da. O sea, al igual que, no quisiera decir los más viejitos, pero, o sea, eso. Solamente somos tres contra uno. Tres minorías. Yo aquí no estoy ganando, pero vamos. Dos contra dos, está bien. Yo me voy, yo soy joven. No sacrificas. Realmente es lo que se le da, pero a diferencia de, pues, los más viejitos, ellos buscan eso más físico. Ellos quieren, que me están dando en el vultido, que me están dando a cambio. Los jóvenes lo que quieren es la experiencia. O sea, que yo estoy sacando de esto. Yo corrí brutal, pero que yo vi cuando estaba corriendo. Que yo vi, ok, chévere, pero que interactué con algo, tuve X experiencia. O sea, es eso. Ellos lo que quieren es algo, o sea, algo adicional para sacarle fuera de, pues, está bien, pues, sí, me la corrí en 5K. Estuvo chévere, un ejemplo, el pasado sábado 18 tuvimos el 5K de Granada, y ese 5K, pues, San Juan, todo el mundo corre por San Juan. Bueno, se le dio un giro, se entró al parque, y entraron por el pasillo principal, así como el equivalente de correr en Nueva York. Entraste, llegaste en el parque central, pero aquí llegaste en la entrada, en el pasillo principal del parque Luis Muñoz Rivera. Yo no me equivoco. Sí. Siempre me equivoco, pero Luis Muñoz Rivera, y, o sea, y eso está brutal. Yo, o sea, yo caminé la ruta para verificar que todo estuviese bien, los conitos, y yo viéndolo, yo dije, aché, esto está brutal, déjame yo cambiarme. O yo voy para correr. No, yo le comenté a ellos cuando nos reunimos que, y esto es lo que ella acaba de decir, que a mí lo que me llamó la atención, porque todas las carreras terminan afuera del parque, en la carretera, y ellos hicieron un estilo de que tú llegabas hasta una esquina del Muñoz Rivera, y entrabas al pasillo principal del Muñoz Rivera, y terminabas. Y eso yo lo encontré súper, ese detalle, que es un detalle simple, yo lo encontré súper innovador, lo encontré diferente, y se lo hice, se lo comenté a ellos cuando nos reunimos, que le dio un feeling diferente a la carrera, y me gustó, me gustó. Quería aprovechar también el punto. En pasados episodios, Otero y yo hemos estado dialogando sobre los costos de las carreras actualmente, y Joe, tú me diste una contestación que me hizo mucho sentido, aparte de lo básico, lo lógico, que es que ahora pues la policía está cobrando, que los seguros están más caros, y ese tipo de cosas. Tú me hablaste también de qué es lo que el corredor está pagando, qué es lo que está recibiendo a cambio, el valor que recibe a cambio de ese dinero que está pagando. Coméntame, para que la gente nos escuche, lo que me comentaba sobre, pues, cómo debe ser, cómo es lo correcto, y cómo es como Logistics Events Management, si se preocupa para que ese dinero que el corredor invierte, lo tenga de vuelta en cosas. Mira, sí, o sea, los tiempos han ido cambiando, y como no es secreto en nuestro país, pues según en toda la economía, todo ha ido aumentando. Y hay unos costos, pues, que todo básicamente ya venía subiendo, pero luego de que se ha dado esta reapertura, luego de la pandemia, pues mira, sí, o sea, los costos de producir un evento son más caros, comenzando desde los seguros. O sea, el costo de la prima de seguro para este tipo de eventos, pues, aumentó, aumentó, o sea, la policía de Puerto Rico, o sea, lo que te cobra por cubrir el evento. También es recreación y deporte, el pide de recreación y deporte. Los costos del venue, si el venue que tú vayas a utilizar para el evento, pues, también ha ido aumentando, pues, sus costos. Pero, y ahí, pues, ha habido un leve aumento en todo esto. Y también aquí el participante muchas veces, pues, lo que uno busca ofrecerle es dentro de ese paquete de participación que él pueda ver que lo que se está pagando por el evento, pues, lo está recibiendo a cambio de alguna manera. O sea, buscan su, recibir su bultito, su buena camisa, algunos, pues, gorra, visera. Lo que vean dentro de ese bultito, pues, influye mucho también, este, y atemperarse a lo que tú le estás ofreciendo con el costo de inscripción. O que vengo y te doy una t-shirt y te cobro por el evento, pues, 40 dólares. Pues, mira, o sea, uno se está yendo por encima de lo que sería lo lógico y lo correcto en este caso. Pero, básicamente, son los cambios que hay y la experiencia que tú le dejas a ese participante, eso también puesta. O sea, ellos buscan, como mencionó Grisel, están buscando qué tú me estás dando por lo que yo estoy pagando. Ellos lo ven como un intercambio, como una inversión al evento. Contrario a lo mejor a cuando, pues... Sí, no es lo mismo tú pagar 25 dólares por un 5K y que te den una bolsa plástica con una t-shirt de algodón, que la medalla sea la cintita esta de roja, azul y colorada, con un sticker del evento, y más nada, a que pagues 25 dólares en un 5K y tengas un bulto, tengas una camisa microfiber, tengas una medalla con una cinta conmemorativa del evento y una medalla conmemorativa bien hecha, que tengas una gorra, una visera, que tengas un sample de los auspiciadores, ese tipo de cosas. Porque es que estamos viendo que ahora mismo todo 5K no baja de 25 dólares. Hoy precisamente vi uno que estaba en 20, pero no era... Hace cinco años atrás eran 15, eran, qué sé yo, 20 si acaso. Y ahora estamos viendo un movimiento hacia ese aspecto. Bueno, la inflación, pues, estamos hablando de un 7% y es un multiplicador que cuando tú vienes a ver, pues, sigue subiendo y sigue subiendo. Y me imagino que para alguien que está gestionando, pues, todo sube. Y en verdad la policía de antes no cobraba. Ahora, pues, me imagino por los problemas que hay en el gobierno, pues, cobrarán por todo. Y por todo eso no es fácil. Nosotros producimos lo que fue el 10K del llanero, que era 10K y 5K. Y lo mantuvimos, el costo de 10K en 25 dólares. O sea, el evento siempre fue 25 dólares. Y fue un reto, o sea, fue un reto. Y al participante se le dio una muy buena experiencia. Se le dio su número, su buena camisa, su buena medalla. Este, los goodies que acompañaban. Sí, los reviews, los reviews estaban por arriba. La gente le gustó mucho. Yo vi los comentarios y le gustó mucho ese evento. Y disfrutaron la, primero que nada, la ruta. Disfrutaron el evento, la emoción. Este, yo me acuerdo porque yo estaba en esa, en la base del 140 en Punta Salinas. Estuve ahí por más de 20 años. Así que conozco el área, conozco cómo es el lugar y cómo les gusta a la gente de esa área para correr. Este, Grisel, tengo que volver a ti. Porque una de las cosas que nosotros siempre proponemos aquí en el podcast y siempre buscamos es, y tú lo dijiste, tienes un minor en turismo. ¿Qué se ve en el futuro de ustedes atrayendo esos corredores que son locos por venir para Puerto Rico? Este, hacer eventos y que ustedes los puedan atraer para acá a correr. Porque ahora mismo la gente hace turismo corriendo. Mucha gente. Y nosotros tenemos una diáspora bien grande acá en Estados Unidos. Y en los meses fríos, ahí se pueden capturar muchas de esas diáspora a traerla a Puerto Rico a hacer eventos. Tú que eres la, me imagino que tú eres el motor nuevo de ideas y cosas ahí en la compañía. Pues mira, esto, mi enfoque sí era eso mismo, el turismo deportivo. Yo siempre, al sol de hoy, he querido atraer gente a Puerto Rico precisamente para correr. De la misma manera que Ironman atrae gente, nosotros atraer gente de todos lados. En el 2019 y 2020, producimos el Tropical Heart Marathon. Tuvimos participación ambos años sobre mil. Y tuvimos personas de Europa, de Estados Unidos. Habían más, eran un 60-40, si no me equivoco. Viene siendo un 40% que eran los locales. Y realmente estamos trabajando en eso. Se aproximan eventos que te aseguro que van a volver a atraer gente que van a seguir moviendo el turismo deportivo. Porque Puerto Rico está hermoso, tiene un clima perfecto y para correr ya no se compara. Joe, háblame del proceso de cómo una persona, un colegio, una organización, ¿qué puede esperar de Logistics Event Management en cuestión de yo contratarla a ustedes? ¿Cómo ustedes me van a ayudar? Yo tengo una idea de hacer un 5K, vamos a suponer. Como dice nuestro logo, de principio a fin, nosotros, tú te comunicas con nosotros, nos reunimos, vemos, evaluamos qué quieren, cuál es el fin del evento. O sea, qué quieren buscar con esto, qué vamos a estar ayudando. Muchos de estos colegios, básicamente lo que trabajan son para fondos de becas, para atraer estudiantes de escasos recursos que tienen muy buen aprovechamiento académico o que tienen una habilidad deportiva, pues los llevamos de la mano. Decimos, mira, este es el evento, tú lo quieres de esta manera, nosotros te sugerimos, vamos a trabajarlo de esta, te ofrecemos, te llevamos desde la A hasta la Z. O sea, la idea que tú tengas, nosotros la hacemos realidad. Y ofrecen servicios en todos los municipios de Puerto Rico. Correcto. Incluyendo la Isla. Y tenemos este equipo, el equipo que tenemos. Y hablábamos que ustedes tienen todo. Que eso incluye, eso incluye reloj, arco, vallas. Háblame de eso. Tenemos relojes, tenemos arco, tenemos vallas, tenemos conos, tenemos dispositivos, tenemos drones. Básicamente, o sea, tenemos medalleros. Medalleros. Todo lo que se necesita para el evento. Usted lo que dice es que toda la logística, vamos a poner Colegio X, nos llamó. Mira, quiero celebrar el 5K del Colegio X. Y ustedes le preparan todo. Todo para que ellos puedan efectuar. Bueno, le bajamos la permuesoloría, le establecemos la logística, la luta, levantamos los mapas. Claro, todo esto, luego que se hace esa primera fase, nos sentamos con los directivos del colegio para ver los pros y los contras, si les gusta la ruta, si no les gusta la ruta, si es lo que ellos están esperando. Luego, pues, que llegamos a esos acuerdos, pues, entonces, pues... De igual manera, se evalúa. Ellos nos dicen, mira, pues, nosotros tenemos ya esto, 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 pero de su parte necesitaríamos esto. O sea, realmente también nos ajustamos a lo que el cliente necesita. Y la parte de promoción, ¿también ustedes trabajan en esa parte o no? Ya eso es de... Correcto. Podemos trabajar en promoción, el plan de medios del evento, el mercado de diseño de logos. Ah, qué bien. Eso es un palo porque hay mucha gente que hace eventos, pero hace una parte. Y entonces... Una cuarta parte. Y ustedes lo hacen todo. Podemos producir el evento. Así que... Guau. Tremendo. Vamos a hablar de algunos de los eventos que ellos han hecho en el pasado para que tengan ideas y a lo mejor algunos de ellos, ya ustedes, los que nos están escuchando, los han hecho. Yo, por lo menos, del listado que estaba viendo, yo he hecho algunos también. Ellos han producido el Race for the Cure de Susan G. Comen. Ellos han producido, como hablamos ahorita, el Tropical Half Marathon, el 5K y 10K de Walgreens, el Contigo y los Tuyos, el 10K Llanero, el All Out 5K del Robinson School, el 5K, el Colon Rown, que ese yo lo corrí, también fue en el Parque Muñoz Rivera, el 5K del Colegio Cristo de los Milagros, el Acoge Obstacle Course Race, el 5K Salud Vascular, ellos han hecho el 5K Dale Amor de Mu Alpha Phi, el 5K de Miss Universe de Puerto Rico, el 5K contra el SIDA del Departamento de Salud, el 3K, 6K, 10K de la fraternidad tuya, de que se hizo para la MDA. Ese evento fue totalmente virtual. Ese fue un evento que bajo la presidencia de uno de nuestros presidentes, pues llegó a ese acuerdo con la MDA. Al venir la pandemia, pues el presidente que lo sucesó, pues dijo, mira, tenemos esta deuda, vamos a cumplirla. y en pandemia, cómo lo hacemos. Y se realizó, y fue muy buena actividad, y ellos quedaron muy complacidos con ese evento 100% virtual. O sea, que ustedes tienen la capacidad también de hacer eventos virtuales. Tenemos esa alianza con plataformas para hacerlo virtual. También el Colegio Ponceño, le hicimos un evento virtual, 100% virtual también. A EDP University, también le estuvimos haciendo un evento virtual en la comunidad. Fueron varios en esa época de pandemia. La penúltima edición de Susan G. Komen igual fue virtual. Para que tengan una idea de cómo esta compañía reacciona ante situaciones inesperadas, habíamos hablado cuando estábamos reunidos que él tenía un evento preparado, ya habían dado ya el 75% de los paquetes a los corredores, y en esa misma tarde lo llamaron de la policía de Puerto Rico que tenía que cancelarle el evento por el lockdown del COVID. O sea, fue un aviso de última hora. Y ustedes se podrán imaginar la presión y el revolucion que se formó porque ya habían hasta entregado el 75% de los paquetes. Y ellos lo convirtieron en un evento virtual y lograron celebrarlo, pero de forma virtual. O sea, que esto demuestra lo preparado y el porciento de capacidad que tiene Logistic Event Management de que si usted tiene una actividad y surge algo inesperado, pues ellos le van a buscar la manera de tratar de acomodar la situación y que de alguna manera el evento se realice. ¿Cuán disponibles están ahora mismo si alguien los quiere llamar para un evento? ¿Cómo está el calendario ahora mismo para Logistic Event Management? No, no, el calendario... No, no, alegría. Pues mira, yo puse de meta este año tener por lo menos un evento al mes. Y hasta el momento se nos ha dado eso. Estamos todavía atendiendo clientes y realmente está bastante... Está disponible, está disponible. Ustedes necesitan ayuda con su evento. Ustedes se comunican que nosotros los vamos a ayudar. Vamos a darle el teléfono de B. Vamos a darle el teléfono. Los teléfonos que tenemos aquí es el 787-448-0869, que ese es el de Joe. Y el 787-244-0056, que es el de Grisel. Todo esto va a estar en las notas del episodio. El email, el correo electrónico de ellos es Logistic, y es con K, logistic.events, at, arroba outlook.com, logistic.events, arroba outlook.com, para que se comuniquen hoy. Me permiten añadir algo rapidito. No es que no sabemos escribir Logistic, ya que es con K. Es que uno de los... Claro, se supone que lo cuente él, pero uno de los eventos favoritos de papi y de mami, que ambos corrieron el Maratón de Berlín, pues es en Alemania, y logística en alemán es Logistic, con K. Y pues para conmemorar ese grandioso evento que pues realmente inspiró todo, es que se llama Logistic, con K. No es que no sabemos escribirlo. De hecho, ese es uno de los maratones favoritos de Otero, el de Berlín. Ese es tremendo, tremendo. Ah, pues mira. Ese es tremendo. De hecho, hoy estaba hablando con una compañera de acá, de Washington, D.C., que lo va a correr, y me estaba diciendo, no, que voy a empezar a correr, porque es que voy a hacer Berlín, y ya tú sabes que ahí empezamos a hablar de carreras, y la capitán tuvo que venir y decirme, vete, vete, vete. Y si no, porque si no trabaja nadie. También en las redes sociales los consiguen como Logistic Events PR, Logistic con K, recuerde. Logistic Events PR, así aparecen en Facebook, en Instagram, y en LinkedIn. Y yo creo que es momento de... Yo iba a hacer una preguntita. Ajá, dale, dale. Oye, dinos qué sorpresitas vienen por ahí. Danos un pie forzado. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué se está cuajando? Pues mira, no quiero dañar ninguna sorpresa, ya que estamos trabajando en ellas. Ok. Pero realmente va la línea del turismo deportivo. De crear y, por supuesto, tanto crear como traer eventos de cero, de cero para marcar, de hacer la diferencia, de llamar la atención, que alguien diga, ese evento me llama la atención. Vámonos para Puerto Rico, verificate cuánto están los vuelos, o búscate el Airbnb, porque vengo de Mayagüez para hacer esta carrera. Ok. Esto es lo único que puedo decir al momento, pero miren cosas buenas. Ah, qué bien, que toda esa gente de acá de Estados Unidos, los que nos escuchan en España, en México, en Sudamérica, en República Dominicana, miren, visítenos, la van a pasar bien, se comen un mofonguito y cogen el 5K y ahí empatan la pelea. Y nosotros después le damos la visita a ustedes. Así lo hacemos retroactivo. Con intercambio justo. Con intercambio. Oye, no todas las sorpresas que habla Grisel tienen que ser 5K. No, no, no. Le pregunto, este, ¿se visualizan manteniendo el negocio en eventos en Puerto Rico o tienen una meta quizás de en algún momento expandirse a Estados Unidos o algo así? Mira, primer, primeramente, primeramente establecer, establecer bien, establecernos bien en Puerto Rico que se reconozca por la calidad de los eventos y esa experiencia que se le va a estar facilitando a todos los participantes luego que estemos bien establecidos aquí, pues, oye, pensamos entonces más adelante. Ok. Yo, de mi parte, les voy a decir a los que nos escuchan, esto es una compañía netamente puertorriqueña de gente que está tratando de echar para adelante como familia y como empresa y yo espero que esos 5K, 10K, medio maratón y todo el que el que quiera un evento de calidad que se esté comunicando con ellos para poder gestionar y estoy seguro que ese evento va a salir de calidad y de primer orden y créanme, nosotros no nos no nos habíamos empatado con nadie hasta ahora porque tenemos no me dañe el anuncio oh, el nene quiere hablar no me dañe el anuncio pues dale, pues dale mi hijo llevo 3 años coordinando esto ah, pues dale pues dale tú no, mira, este, hablando en serio en corriendo sobre 50 lleva 4 años ya produciéndose eh de la nada comenzamos en el cuarto de Otero poniendo un micrófono sobre la tabla de planchar y es cierto esto es literal eh es verdad ahora me acuerdo comenzamos en el cuarto de Otero acá en Las Piedras Puerto Rico con una tabla de planchar un micrófono y una computadora y ahí hicimos nuestro primer episodio y y siempre tuvimos en mente y Otero específicamente que es el más el más atrevido de los dos eh siempre siempre he dicho que esto es un maratón que esto no es un 5K eh después que tuviéramos constancia que lo cogiéramos con calma que nos mantuviéramos ahí en pelea en pelea pero con calma eh y vamos a lograr muchas cosas y este año en junio estamos a punto de lograr cinco años eh ininterrumpidos de estar produciendo episodios de podcast y en el pasado episodio hicimos un llamado ¿verdad? eh eh si habían personas que interesaba eh invertir en nosotros en auspicio pues que estábamos abiertos a recibirlo yo me tomé el atrevimiento y le escribí a Grisel porque Grisel en el pasado eh se había acercado a nosotros para promocionar uno de los eventos de ellos y pues le expliqué le dije mira nosotros estamos buscando auspiciadores y esto es lo que hay nos gustaría ¿verdad? que si es posible que ustedes eh entraran en una colaboración con nosotros y afortunadamente y para regocijo de nosotros y agradecimiento de nosotros Logistic Event Management se convirtió y ahora es el primer auspiciador de Corriendo sobre 50 eh y nosotros estamos súper 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 contentos de tenerlos a ellos eh y de ahora en adelante todos nuestros episodios y todos los posts que hagamos en social media y en YouTube van a decir Corriendo sobre 50 podcasts presentado por Logistic Events Management así que muchas gracias de parte mía y de parte de Otero eh los que nos estén viendo por YouTube yo me voy a poner la gorra cuando hacen los drafts de Grandes Ligas y me uno al equipo de Logistic Events Management la gorra de Otero está de camino no se preocupen así que ahora la calva se ve mejor así se ve mejor con la gorra esa gorra se hace ver mejor no pare con tanque no ya no así que eh yo Grisel eh gracias gracias por haber confiado en nosotros esperamos que esto sea una relación de muchos muchos años y que podamos desarrollar nuestros negocios juntos eh en lo que nosotros podamos ayudar a Logistic Events Management y de la misma manera esperamos que ustedes también nos ayuden a nosotros a crecer eso es así este cuando Grisel me dice papi surge esta oportunidad y yo le digo mira no lo pensé dos veces le dije que sí porque de eso es que se trata en las uniones de de equipos de trabajo es que este es el éxito y y y que mejor unión que que ustedes llevan el mensaje les gusta el running les gusta hablar de running pues a nosotros nos apasiona el running eh lo practicamos lo vivimos y pues nos gusta llevar esa experiencia y creo que es la la unión perfecta para para nosotros y esperamos que para ustedes pues también este con nosotros sea recíproco que bien que bien no y Grisel Grisel este es el futuro este es el futuro de 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 que es lo que va a estar pasando en en Puerto Rico eh eh en el running eh como dijo ella al principio yo caminé la ruta puse los conos empecé a ver la ruta y eso es lo que lo que nosotros estamos buscando que seguir atrayendo a la gente a este buen vivir porque es un buen vivir eh sano de familia porque ahora la familia entera corre eh que es una cosa que es un plus en un país que lo le hace falta tanto Puerto Rico esta este tipo de de eventos es lo que le hace falta a Puerto Rico seguir trayendo cosas así que la familia se fue se puede unir sano totalmente sano y y beneficioso así que les espero eh ahora seguir por ahí para arriba hasta hasta las estrellas este y y que hagan un evento en cada pueblo este es la meta es así y nosotros vamos a estar allí para promocionarlo y para darle bien duro eh en nuestras redes y en nuestro podcast y en nuestra página de internet eh cuando salga este episodio que es este miércoles vamos allá a tirar con todos los cañones todos nuestros banners y todo eso va a cambiar y van a decir presentado por Logistics Event Management así que les queremos dar las gracias una vez más por haber confiado con nosotros y vamos a dar los anuncios preliminares pero esta vez incluyendo a Logistics Corriendo Sobre 50 se transmite por todas las plataformas de podcast en su plataforma favorita ahí puede encontrarla Corriendo Sobre 50 solamente vaya a la barra de búsqueda y escriba Corriendo Sobre 50 Podcast en Facebook estamos como Corriendo Sobre 50 en Twitter estamos como Podcast CS50 y en Instagram como Corriendo Sobre 50 recuerde que Corriendo Sobre 50 Podcast viene cortesía presentado por Logistics Events Management los mejores en la preparación y producción de eventos deportivos We Are Logistics los puedes conseguir en los teléfonos 787-448-0869 y el 787-244-0056 o en su correo electrónico logistic.k.events.outlook.com recuerde compartir nuestro contenido denle like denle subscribe participe en las carreras locales especialmente las que produce Logistics Events Management esperamos próximamente que se una más gente a nuestro a nuestro equipo de colaboración así que estés pendiente y que disfruten estos próximos episodios que vamos a venir vamos a venir más fuerte más caliente venimos con episodios en inglés para la gente de la nación americana venimos con unos temas bien interesantes como saben Corriendo Sobre 50 no solamente es Ronin es temas de interés alrededor de Ronin señor Rotero algo que quieras decir son así hasta Trump va a correr no se sabe para donde no muchas gracias gente vamos para adelante vamos para adelante que el futuro es bueno es brillante este estamos trayendo cosas buenas y eso es lo que buscamos si señor gracias por la sintonía de la gente que siguen escuchándonos que vienen cosas por ahí hay mucho mucho Don Joe algo que decir antes de ir muchas gracias a ustedes saludo a toda su su audiencia y que sigan sigan creciendo y sé que estamos seguros que ustedes van a seguir creciendo y igual que nosotros vamos a a seguir de la mano y este con muchos años más venideros de éxito que se pone bueno Grisel dímelo muchas gracias de verdad por tomarnos en consideración para esto gracias a todos los que están escuchándonos y nos vemos la próxima eso sí sí señor no se pierda estos próximos episodios de corriendo sobre 50 todos a las plataformas sociales de nosotros y a las plataformas de podcast escúchanos comparte coopera con nosotros para seguir creciendo we are logistic nos vemos mi gente cuídense bye